La cooperación entre nuestras fuerzas policíacas es esencial. Es la cooperación, el intercambio de información es vital para tener éxito contra estos grupos criminales. Estos grupos criminales no se dirigen por sí mismos y tienen capos, y tener la posibilidad de bajar estos capos con arrestos y detenciones es sumamente importante. También es importante, en los otros aspectos, poder bajar la incidencia de violencia en la región. Pensamos nosotros, tanto en las fuerzas policíacas mexicanas, que poder interrumpir las operaciones de los grupos criminales es muy importante. Son un dolor de cabeza todavía. De parte del gobierno del estado recibí un apoyo de 20 mil pesos. Este apoyo me ha funcionado ya que gracias a él ahora ha crecido mi negocio. Estoy muy contenta, muy agradecida porque aquí está mi negocio, aquí estamos trabajando. Cada vez son más los casos de éxito de microempresarios que han accedido a créditos para el desarrollo de sus negocios. Baja California crece con este tipo de apoyos porque beneficia a muchos comercios.